¿Qué es el matrimonio? Eso duró más o menos hasta la década de 1980. Los psicólogos, sociólogos o antropólogos que estudiaban los matrimonios se preguntaban por qué fracasan los matrimonios. Y hacían estudios de campo, hacían encuestas, test, análisis, para responder la pregunta por qué fracasan los matrimonios. Pero llegó un grupo de psicólogos de la Universidad de Washington que replanteó la pregunta. Con John Gottman a la cabeza. Con Gottman dijo, pero ¿por qué tenemos que estar preguntando por qué fracasan? ¿Por qué no nos preguntamos mejor por qué tienen éxito? Pareciera inoficioso o algo intrascendente, pero resultó que esa sola pregunta, Disha en términos positivos, cambió el enfoque del estudio de los matrimonios. ¿Por qué tienen éxito las parejas? Gottman hizo con su grupo de estudio su primer informe 16 años después que iniciaron la investigación. Previamente publicaron artículos, hicieron algunas conferencias, participaron en el simposio, pero dieron un informe ya escrito en extenso con su primer libro 16 años después de la investigación. Y descubrieron cosas extraordinarias. Una cosa que descubrieron, por ejemplo, fue que uno de los secretos a voces por los cuales las parejas se mantienen unidas es la admiración. Y la admiración pareciera ser algo tan intrascendente, pero no lo es. La admiración consiste en sentir aprecio, en sentir alegría, en sentir éxtasis al contemplar un objeto que nos atrae. Aplicado a la relación de pareja, significa impresionarnos por el otro. Cuando las parejas van perdiendo la admiración uno del otro, se va agotando el nexo que los mantiene unidos. Necesitamos construir admiración. ¿Cómo construyo admiración? Para empezar, cada uno de la pareja necesita mantener vivo el interés continuo en sí mismo. Eso pareciera paradojal. No en el otro, primero en sí mismo. Es decir, mantenerte activo, mantenerte vital, mantenerte con proyectos de vida, mantener tu visión individual permanentemente abierta, preocupado de mantenerte optimista, etc. Si no ocurre eso, tu pareja va a dejar de admirarte. De pronto uno se encuentra con alguien que dice, bueno, ya perdí interés en mi trabajo. ¿Y por qué? Porque dejaste de admirar las cosas que antiguamente apreciabas en tu trabajo. Traslada eso a tu relación de pareja. Muchos pierden interés. Y pierden interés porque la pareja dejó de ser admirable, dejó de ser impresionable. ¿Por qué? Porque dejamos de preocuparnos. Dejamos de hacer algo para mantenernos con vigor. Yo observo a las parejas ancianas. Me gusta mucho mirar a los ancianos. No porque me guste la decrepitud de la ancianidad, sino porque me impresiona. Esos ancianos que llegan hasta el final de sus días vitales, con visión clara, con optimismo, con esa sensación de que su vida no ha pasado en vano. Son personas que han construido. Lo mismo apliquemos al matrimonio. La admiración es un elemento que mantiene a las parejas expectantes, con algo nuevo, con esa sensación de que podemos descubrir todavía. Y eso no debería acabarse. Cuando la admiración se acaba, entonces algo muy valioso de las parejas se destruye. Cuando Gottman y su grupo de estudio en la Universidad de Washington descubrieron que ese factor era importantísimo para mantener a las parejas unidas, decidieron ayudarles a las parejas a construir admiración empezando por sí mismos. Así que el consejo es, construyete a ti mismo, planifica tu vida, haz algo para mantener viva la admiración hacia ti de tu pareja. Porque la relación de pareja se construye, entre otras cosas, en la admiración, en esa sensación de que todavía hay algo que descubrir, todavía hay algo que me encanta, que me gusta, que aprecio. La admiración es vital. La admiración es vital.